Estamos presentando justamente a la gran cantante Yume, ¿cómo se dice? Yume, ¿cómo se dice? Yumi Inoue. Bienvenida, Yumi, ¿eh? ¿Y cómo vive el amor o la soledad? Yume, ¿cómo vive el amor o la soledad? Yume, ¿qué es lo que se le pregunto? Soy... ¿Está enamorada de esa hora? Ah, está toda la razón. Bueno, yo creo que es difícil contestar porque faltó en su país. Bueno, yo creo que es difícil contestar porque Japón no es su país. ¿No lo quieren entender? No lo entienden. Pero es así.